Música Buen día cookie crocheteros, cookie crocheteras Aquí estoy con un nuevo tutorial Con un nuevo tutorial en el que vamos a aprender a hacer este gorro unisex Con una lana muy agradable pero como ya sabéis con cualquier lana, con cualquier hilo podemos trabajar Porque siempre trato de hacer las medidas equivalentes para cualquier tipo de lana o de hilo que queráis utilizar En este caso nuestro gorro de aquí a aquí nos va a medir 22 cm Y tiene un perímetro de cabeza de 54 cm Como es un punto elástico también es verdad que cede y admite más tamaño de cabeza Pero cuando hacemos aquí nos mide 54 cm Bien, bueno después que deciros que es un gorro super genial para chicos, para chicas, para niños Es unisex completamente y que una vez que trabajamos esta idea de alternar punto de derecho y revés Pues podemos hacer miles de opciones Yo espero que os guste Voy a mostrar de todas maneras en el blog algunas otras fotos por si queréis Ahí está la referencia al blog Voy a mostrar algunas otras fotos de alternativas a este punto, a este tipo de gorro Pero este me parece básico, fundamental Bueno, pues aquí os lo dejo Espero que os guste el tutorial Y que nos veamos en el próximo ¡Chao! ¡Vamos con el gorro! ¡Hola! Vamos a hacer este gorro Y para eso lo que voy a hacer es mezclar tres hebras muy finitas En tonos azules Y un poco gris, yo diría Este es más gris que azul Pero bueno Teniendo esta combinación de tres hilitos finos Vamos a hacer una lana Vamos a hacer una combinación Que nos va a quedar un jaspeado súper bonito ¿Veis? Y yo creo que el gorro con estos colores va a quedar excepcional ¿Qué vamos a hacer en el gorro? Vamos a poner 16 puntos altos Entonces haremos nuestro... ¡Ah! Perdón Para hacerlo como es tan grueso Voy a poner un 5,5 de gancho ¿Vale? Y a partir de ahí Hacemos nuestro aro mágico en el que vamos a meter 16 puntos altos ¿Vale? Ahí vamos ¡Ups! Como es tan grueso así la lana El proyecto lo vamos a terminar ¡Uy! Que se engancha Por favor Vamos allá El proyecto lo vamos a terminar Más bien rápido Eso sí consigo arrancar ¿Eh? Porque me está costando ahora mismo arrancar Perdón Ya va, ya va, ya va Así durante 16 puntos altos Bueno Ya he hecho los 16 puntos altos Una cosa 16 puntos altos Más las 3 cadenas Os explicaré ahora por qué Voy a hacer esas cadenas Que no me sirvan de... Que no me sirven Porque las voy a intentar ocultar Para que no se nos vea El final de la vuelta ¿Vale? Entonces en la primera En el primero de los puntos Hago Un punto deslizado Ya tenemos la primera vuelta De nuestro super gorro Cerramos el aro mágico Para que se nos quede bien cerradito Y empezaremos a hacer 3 cadenas Y después Un punto alto de relieve Hacia delante Punto alto por delante ¿Vale? De relieve por delante Y un aumento De ese punto alto de relieve Por delante ¿Vale? Es decir Dos puntos altos de relieve En el mismo punto Me he dejado una hebrita Así ¿Vale? Y ahora en el siguiente Vamos a hacer un punto alto de relieve Pero tomado por detrás ¿Bien? Esto va fácil, ¿verdad? El punto de relieve por delante Y por detrás Lo tenemos fácil Yo creo ¿Bien? Y ahora Vamos a repetir En ese punto alto de relieve Tomado por delante Hacer otro aumento De tal manera Que todos los que estamos tomando por delante Van a ir aumentados Vamos a hacer dos siempre en el mismo punto Para que nuestro gorro vaya creciendo ¿Ves? Ahora le tomamos por atrás Se nos queda el punto por atrás Ahí está Y solo haremos uno Vamos viendo, ¿eh? Vamos con el siguiente por delante Y aumentamos Así Toda la vuelta Fácil Mirad Ya estoy en el último punto Aquí hice el último de los aumentos Y ahora este punto me toca del revés ¿Qué voy a hacer? Hacer el que me toca Más las cadenas de subida De esa manera Iremos ocultándolas A cada vuelta ¿Vale? Ahí se nos van a ir quedando disimuladas Al principio está aquí Pero luego lo iremos asumiendo con esta Es una forma estupenda Que no se nos vaya viendo feo ¿Vale? Bueno, pues enganchamos con el primero de las vueltas Y ahí vamos a hacer Una Dos Y tres Y ahora lo que vamos a hacer es aumentar En los puntos de relieve tomados por detrás Con lo cual Estos los dejamos tal cual Este es por delante Lo dejamos Este punto se me queda ahí Este vuelve a ser por delante Lo dejamos ahí ¿Sí? Este es por detrás ¿Vale? Lo tenemos Se ve, ¿no? Se ve diferente Bien Pues este le aumentamos Hacemos uno Y hacemos otro ¿Fácil? Sí Tenemos dominado el punto de relieve Tomado por delante Tomado por detrás Está completamente dominado Me encanta este punto Se ve, ¿verdad? Bueno ¿Ves? Ya estoy otra vez en el último punto ¿Vale? Y me toca hacer aumento Porque es el último punto de relieve Tomado por detrás Y estamos aumentando aquí Y engancho El punto de relieve Más las cadenas ¿Vale? De esa forma Las cadenas no se nos van a quedar Por ahí Tiritirando Tiritando Se va a ver Perfecto ¿Vale? Aquí he hecho el aumento Que corresponde Y nos cerramos Nuestra vuelta Ahí estamos ¿Vale? ¿Veis? Como va tomando forma El gorrito ya Genial ¿Qué nos toca en esta vuelta? Pues aumentar en Dos puntos altos Por delante Y aquí ¿Vale? Entonces Uno Dos Tres No Tres No Porque no enganche bien todas Tres Y Punto alto Punto alto Y aumento Punto alto De relieve Por delante Ahí tenemos Ya nuestros Tres puntos altos De relieve ¿Vale? Hacemos los dos Normales De relieve Por atrás Que nos van tocando Cada uno ya Como va tocando Uno Y dos Y en los de derecho El aumento Bien Comprendido todo Si, ¿no? Aquí Nuestro aumento Como son ovillos tan grandes Mira como es el ovillo Que estoy trabajando Así Tres Lo tengo en el suelo Puesto Y A veces Tengo que tirar De ello Con fuerza Para que Salgan de los tres A la vez ¿Eh? Como mola Me encanta De todas maneras Que sea tan grande ¿Vais viendo Como se van aumentando? Bueno Pues así Vamos a hacer Toda La tercera Vuelta Estamos en la tercera ¿Vale? Una Dos La cuarta La cuarta Estamos ya Una Dos Tres Cuatro ¿Sí? Que rápido Se hace ¿Verdad? Detrás Detrás Delante Delante Aumento Delante Detrás Detrás Delante Delante Aumento Delante Esta es la idea ¿Vale? Pues venga Delante Delante Aumento Delante Vale Ya he terminado Esta cuarta Vuelta Y ahora Bueno Pues cerramos Y hacemos Lo que nos Corresponde Que va a ser Enganchar Acordaros ¿Vale? De cerrar De hacer El último Punto alto De relieve Enganchando Las cadenas Vale Y ahora En el siguiente En la siguiente Vuelta Lo que vamos A hacer Es aumentar En los de relieve Tomados Por detrás ¿Vale? Entonces Estos tres Por delante Se nos quedan Como estaban Punto de relieve Por delante Punto de relieve Por delante Y punto de relieve Por delante Bien Y ahora Por detrás Ahí tenemos Uno de relieve Por detrás Otro de relieve Por detrás Y un aumento De tal manera De por detrás De tal manera Que vamos a tener Tres por delante Tres por detrás Tres por delante Tres puntos De relieve Tomados por delante Tres puntos De relieve Tomados por detrás Hay que abreviar Porque este punto Tiene un nombre muy largo Tenemos que abreviar Bien Voy a hacer Otro de los aumentos Y ya se sigue Toda la vuelta ¿Vale? Estamos en el punto de relieve Por detrás Y hacemos Uno Hacemos Ups Baja mi cuerda Dame, dame, dame más Dos Dos Y el aumento Va Tres Listo Así vamos a hacer Toda Toda la vuelta Se ve ya bonito Este color Además es que es Verdad Si lo tocarais Es súper Súper suave Creo que lo voy a regalar Igual que lo rifo Lo regalo Entre los suscriptores Podría ser buena idea ¿Verdad? Bueno Voy a acabar con él Para la siguiente fila No haremos ningún aumento Haremos toda la fila Tal cual Y en la siguiente Volveremos a hacer aumentos Uno en el relieve por delante Y otro en el relieve por detrás Ahora Esta vuelta Sin ningún aumento ¿Vale? Y en la siguiente ¿Dónde voy a aumentar? Pues En los Puntos de relieve Tomados Por delante Bien Entonces Haremos Pues lo de siempre Tres cadenas Y Un punto Un punto Con todas las hebras De relieve Tomado por delante Voy a montar en el medio Esta vez Para que no se vea O no se note tanto El aumento de un lado ¿Vale? Aumento aquí En este punto de medio Bien Para que no haga Digamos que un triángulo Ahí Sino que sea Abra De forma Igual No se si esto se ha entendido Si aumento en este del medio Digamos que Va a seguir una línea Proporcional O paralela De un lado Y de otro ¿No? Va a ser Va a ser como capicuas De un lado Desde el medio Para acá Es igual que del lado Para acá Que del medio Para acá Si aumento en este O en este Digamos que Cada triangulito Cada pieza Que se forma Cada columna Va a ser Digamos que Inclinado hacia un ladito Así Estaba perfecto Y ya hemos hecho El aumento Aquí haremos Los tres Normal Puntos de relieve Tomados por detrás Y aquí Por delante Y aumentando En el de En el medio Bien Hemos repetido El punto De acá Vale Y ahora Otro más Y de revés No aumentamos nada Y así haremos Toda la vuelta Vale Bueno Pues ya hemos terminado Esta vuelta última Haciendo los aumentos En los puntos de relieve Tomado por delante Y ahora Y para la siguiente vuelta Vamos a aumentar En los puntos de relieve Tomados por detrás De tal forma Que vamos a tener Grupitos De cuatro puntos de relieve Tomados por delante Y cuatro Tomados por detrás Vamos a hacer este primero Aquí tenemos Los cuatro Que hay Puntos de relieve Tomados por delante Uno Dos Tres Y cuatro Bien Cuatro por delante Y Uno por detrás Uno por detrás Repetimos Hacemos el aumento Aquí en el medio Por la misma razón Que os expliqué Cuando es por delante Y uno por detrás Ya tendremos Los cuatro Bien Y ahora Por delante Dos Así Aquí hay una hebra Que no he enganchado bien Así vamos a hacer Toda la vuelta Y será la última vuelta De aumentos Que hagamos A partir de aquí Ya todos Van a ser Según corresponda Para hacer el cuerpo De nuestro Gorro Aquí es el aumento ¿Vale? En el del medio ¿Vale? Entonces Volvemos a repetir El punto De relieve Y al siguiente Así vamos a hacernos Toda la vuelta ¿Veis cómo va? Haciéndose una forma Muy bonita Y por detrás Igual Ya terminé Esta vuelta Y hemos llegado A tener Cuatro Puntos de relieve Ocho grupos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Grupo de puntos De relieve Tomados por delante Con cuatro puntos Cada uno Y lo mismo Con puntos de relieve Tomados por detrás Haremos un total De sesenta y cuatro puntos Recordamos Cinco y medio Y una lana Gruesecita Si necesitáis Si necesitáis Si necesitáis más puntos Pues la siguiente vuelta Creceríais otra vez Aquí Para hacer cinco Puntos de relieve Si os parece bien así Otra opción En el caso De que necesitáis más puntos Sería Que en lugar de dieciséis Empezaréis con dieciocho Y en lugar de ocho Habría diez Perdón Nueve y nueve ¿Vale? Es otra opción Yo La cabeza que necesito Ya no necesita más puntos Pero cada uno Lo que necesite La técnica Es muy fácil Porque es una progresión normal Que es que necesitamos más Pues aumentamos Cada vez en uno Alternando O también habrá alguien Que le guste más Que haya más puntos De relieve Tomados por delante Y menos del revés Esto ya es una opción Absolutamente personal Este es Igual por delante Que por detrás Los mismos aumentos De un lado Que de otro ¿Vale? Pues ahí lo dejo Ahora Ya no voy a aumentar Nada más Y voy a hacer las vueltas Según corresponda En cada caso ¿Vale? Hasta tener El cuerpo De nuestro gorro Y luego ya solo Tendremos que hacer El ribete ¿Vale? Bueno Pues empiezo a hacer vueltas Según corresponda Vamos para ahí Bueno Pues mirad Ya tengo Veintitrés vueltas Hechas Desde el principio Y ya está El gorro Digamos que En máximo esplendor Ya está hecho El cuerpo Del gorro Tenemos Veintitrés vueltas Veintidós centímetros Y ahora Y ahora lo que voy a hacer Es una vuelta En la que Vamos a hacer Todo Puntos Perdón Puntos altos Y vamos a ir Reduciendo Un punto En Los puntos altos De relieve Tomados por detrás Ahí vamos a ir Menguando Uno Haciendo todo En punto Alto ¿Vale? Entonces vamos a hacer Una Dos Tres Y ahora Ay que se me soltó Y Bien Vamos allá Vamos allá Una Dos Tres Y ahora En punto alto ¿Vale? Vale Pues entonces Hacemos Uno Lo que vamos a hacer Es disminuir Para Que el elástico Que vamos a hacer Después Que es este mismo Punto Pero dando La vuelta ¿No? Girando Nos quede Un poquitito Más ajustadito Que el resto ¿Vale? Solo con esos Ocho puntitos Que quitemos Ya nos va a parecer Bien Entonces Ya tenemos Los cuatro primeros En punto alto Y ahora En punto Alto En la parte De relieve De por detrás ¿Vale? Y aquí Vamos a hacer La disminución Hacemos el punto alto Como Si lo acabásemos Pero sin acabarlo Y hacemos El siguiente Que dejamos Inacabado Para cerrar Los dos juntos Tenemos ahí Nuestra disminución Vamos a hacer Ocho en total En cada huequito Vamos a hacer En cada Columna De punto de relieve Tomado por detrás Vamos a hacer Una disminución ¿Vale? Bueno Pues ahí Toda la vuelta Con punto alto Normal Nos va a servir Para dar la vuelta Para girar Nuestro gorro Venga Pues vamos a acabar Bueno Ya he hecho La última La vuelta Todo de puntos altos Haciendo una disminución En los grupos De punto Alto relieve Tomado por detrás ¿Veis? Que aquí está La disminución ¿Vale? En todos tenemos Nuestra disminución Ahora Vamos a hacer La siguiente vuelta Importante Lo que voy a hacer En esta vuelta Es hacer Tres cadenas Y darle La vuelta Al trabajo ¿Por qué? Por una sencilla razón Porque nuestro gorro Ahora Va a hacer así Entonces Entonces en cuanto Haga así Yo quiero que Como he tejido Esto por el derecho Aquí se me queden Las vueltas Del derecho Este es mi derecho Del trabajo Pues si yo giro Aquí también Va a estar mi derecho Es decir Va a tener Este misma La misma Línea de trabajo ¿No? Vamos a seguir En la misma línea De trabajo Que es lo que a mí Me importa Vamos allá Con las vueltas Que haremos De un adorno De nuestro gorro Aquí Al dar la vuelta Al trabajo Donde era Punto de relieve Tomado por detrás Ahora Vamos a hacer Punto de relieve Tomado por detrás Igual ¿Vale? Y vamos a empezar Haciendo Tres Puntos de relieve Tomados ¡Ay! No, no, no No, 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 no No, 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 no Uno El segundo Acordaros Que serán Los dos puntos Juntos Lo veis ahí Y tres De relieve Tomados Por detrás Los tres Primeros Y ahora Nos tocarán Los cuatro Por delante ¡Ay! Cachis Uno Dos Tres Y cuatro Y ahora Ahí que tenemos Nuestro principio Lo vemos Que continúa La misma Percepción ¿No? La misma La misma línea Vale Pues nos vamos Con los tres De relieve Tomados Por detrás Uno Acordaros El que está Junto Los dos puntos Importante Porque como es de relieve Es fácil Enganchar Solo uno Ahí Cuidadito Cookie Crocheteros Cookie Crocheteras Cuidadito Y ahora Nos vamos A hacer los puntos Los cuatro Por delante El primero Así haremos Toda la vuelta Toda la vuelta Y unas cuantas más Hasta que tengamos El largo Que nosotros Deseamos ¿Sí? Bueno voy a acabar La primera Y ya vemos Cómo nos queda A partir de ahí Repetiremos Las que quedamos Venga Vamos a ello Bueno ya he terminado La primera vuelta Y como veis Parece que estuviese tejiendo Donde había revés Ahora y derecho ¿Vale? Es así Porque o sea Donde había punto de relieve Tomado por detrás Ahora hay punto de relieve Tomado por delante ¿Por qué? Porque yo he dado la vuelta ¿Vale? Al dar la vuelta al trabajo He cambiado He alternado Como irían los puntos Pero con el ánimo Que la línea Me quede lo mismo Pero acordaros He dado la vuelta al trabajo Con lo cual ¿Eh? Donde había derecho Ahora y revés Tengo que Tengo que trabajarlo Aparentemente ¿Eh? Yo sigo en la misma línea De trabajo Donde había derecho Ahora y derecho Solo que estoy haciendo El reborde ¿Vale? Por si acaso Alguien se confunde Y comentaros Que en el último punto Voy a tomar Los dos puntos Juntos ¿Vale? El último que me corresponde Y el punto de cadenas Esta vez No será un punto de relieve Tomado por delante Por detrás Perdón Si no será un punto de relieve Tomado por delante ¿Por qué? Por lo que os contaba He dado la vuelta El trabajo ¿Sí? Vale Y enganchamos En la primera De las cadenas ¿Bien? A partir de ahí Vamos a hacer Todas las vueltas Que nos parezcan Las que caramos Cada uno Yo creo que voy a hacer 6, 7 Como mucho Vamos a hacerlas Ya recto Normal Ya no cambiamos El trabajo Lo dejamos así Vamos en la misma línea De revés Una De revés Dos De revés Tres Y de derecho Por el derecho Cuatro ¿Vale? Y así Lo que os decía Cada uno Las que Las que quiera Según queramos Que tenga Más o menos Reborde Ops ¿Bien? Venga Pues Vamos a hacer Estas vueltas Y nos vemos Después Mirar Le he puesto 6 vueltas Haciendo El punto A la inversa De lo que ocurriría Aquí En fin Como ya os he explicado Antes Lo he cerrado Y lo he terminado Mirar Como queda Nuestro gorro Bueno Las fotos Ya habéis visto Es algo Realmente Espectacular Para chicos Para chicas Para niños Voy a intentar Hacer Para que Os muestre Otra alternativa Que publicaré En el blog Ya Y las fotos ¿Vale? En lugar de haciendo Cuatro Haciendo Menos grueso Pero más cantidad De rayas ¿Vale? A ver Que os parece Pero como alternativa Como siempre digo La imaginación Al poder Teniendo esta idea Puedes hacer Infinitas combinaciones ¿Vale? Entonces bueno Pues ahí os lo dejo Y espero que os haya gustado Como os dije También se puede poner Del revés Y hace otra gracia El gorro Cambia Un poquito Si os fijáis No es mucho ¿Verdad? Porque Obviamente No es mucho Lo que cambia Pero si Produce Una imagen O una sensación Diferente En este caso No es tanto El cambio ¿Vale? Aquí hay tres En lugar de cuatro Aquí hay cuatro ¿Veis? Pero la sensación Del revés Y del derecho Es diferente